Se prenden las alarmas en el departamento de Luvila por múltiples detenciones de cargamento con licor adulterado y de contrabando. El pasado mes de octubre del año en curso, tan solo en una semana, producto operativo sin conjunto con la Policía Nacional y el Grupo de Anticontrabando de Luvila, fueron incaptadas más de 80 botellas de aguardiente amarillo y otros productos que venían desde La Plata, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. En un esfuerzo conjunto para hacer frente a la amenaza que representa el contrabando en la región, las autoridades han convocado un comité interinstitucional con el objetivo de establecer una estrategia efectiva para combatir este flagelo.